Hoy es un día que no olvidaréis nunca. Es un día repleto de sensaciones, pero es sin duda un punto de partida hacia la gran aventura de vuestras vidas. Vosotros sois ejemplo de lo que cuesta alcanzar la meta, del esfuerzo de vuestras familias y del compromiso para alcanzar los sueños. Hay cinco valores que nos diferencian e identifican como escuela. Espíritu emprendedor, trabajo en equipo, integridad, liderazgo y excelencia. Acaban de terminar vuestros estudios con nosotros y os espera un mundo lleno de posibilidades. Culminar este máster, amigos, ha sido apenas el entrenamiento y es ahora cuando empieza el partido de nuestras vidas. Habéis entendido que el aprendizaje debe ocurrir a lo largo de toda la vida y apostasteis por sumar a vuestra carrera un conocimiento especializado siempre vinculado al mundo del deporte que es sin duda vuestra verdadera vocación. No basta solo con ser bueno o el mejor en fabricar buenos productos, sino que hay que sudar la camiseta todos los días para ser el mejor y para competir cada día en un mundo más complejo y más incierto. Sin duda, hablo de un camino largo y laborioso, pero mucho más gratificante, sólido y honesto que el ascenso rápido. Os lleváis del Real Madrid nuestro respeto y nuestro afecto para siempre. Nuestro escudo os acompañará allí donde os encontréis, pero sobre todo os lleváis los valores de esta institución. Principios que serán algunas de vuestras herramientas más importantes y de los que siempre os sentiréis orgullosos. Principios que serán algunas de ustedes. 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 Gracias por ver el video.